Después de un esperado día para celebrar el Día del Padre en el Distrito de Maranura, la Municipalidad Distrital de Maranura, el día sábado 18 de junio, abrió las puertas del Complejo Recreacional Coritica al público interesado por pasar momentos inolvidables junto a sus familiares por este día tan especial. Mientras que los niños se divertían en los juegos recreacionales, los papás disfrutaban de un encuentro deportivo. Y en otra parte del Complejo Recreacional, algunos disfrutaban de la refrescante agua en las modernas piscinas, otros en un punto de reunión familiar, lo que hacía una tarde especial. Como parte del Compromiso de la Gestión Edil 2015-2018, mediante el proyecto Ferias de la Municipalidad, se realizó el Festival Gastronómico en donde participaron pobladores del distrito con sus apetecibles potajes priorizando productos del lugar, pero lo más importante es que fue una manera de dinamizar la economía con este tipo de actividades que está comprobado que tiene un efecto positivo en nuestra colectividad. Este es el plato, el otro es lechón, chicharrón, y la chanfaina y la morcilla, y su tamalito y su yuca, y la cabeza adornadita. Es la primera vez que yo participo por salud de mi esposo, mi esposo se encuentra, es inválido y no hay de dónde, nada, no, qué se llama. Aportaron el dinero, yo estoy participando, y molí condimento también para prepararme. Sí, pero de alguna otra manera, ¿cómo está respondiendo la gente que está viniendo a visitar? ¿Están consumiendo? Sí. ¿Hace cuándo, señora? Económico, por acabar, 10 soles el plato. ¿Y esto de cada plato? 10 soles, ¿qué puedo hacer? Señora, y si uno quiere llevar toda esta bondad en alimento, ¿cuánto tendría que costarle? No, le daría 50 soles. Sí, pues eso es todo. Los comensales no podían irse sin haber probado la gastronomía maranureña, entre una variedad de potajes para un gusto exigente. Enseguida, la calificación de los potajes era necesario para premiar a los concursantes. Este alimento es de nuestra zona, el cangrejo, vive en Manante de Beatriz Baja, y el pescado también en el río de Beatriz Baja. ¿Todo es netamente del lugar? Sí, todo del lugar, también la uncucha es del lugar. ¿Y cuánto vale este plato? 15 soles. 15 soles, riquísimo. He comido pato asado. ¿Un verdadero pato de campo o de ciudad? El campo. ¿De campo, se anotaba? Sí, se anotaba. ¿Y cuánto le ha costado el plato? 10 soles. ¿Y eso? ¿Usted cree que está bien, para su precio? ¿Bien servido? Sí, bien servido. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Sí, bien servido. este evento gastronómico para todos los sectores que nosotros pertenecemos a Maranudas. Y también quiero que siga organizando para los señores, para tener nuestro conocimiento de lo que tenemos, nuestros animales que tenemos en la casa. Y quiero agradecer, gracias. Muchísimas gracias por los eventos que organizan. A ver si esperamos en la próxima mente, que puedan organizar igual de esta manera, para que todas las mamás puedan traer sus creatividades de esta manera, para que puedan ganar sus concursos. Muchísimas gracias. Los premios para los participantes en el Festival Gastronómico fueron sacos de arroz y azúcar, lo que los motivó a seguir formando parte de este tipo de actividades. El homenaje a papá en el Complejo Recreacional Coritica debía de culminar con una memorable fiesta. Es por tal razón que por la noche se presentaron el dúo Los Sapos, con sus mejores canciones que hizo bailar a muchos de los papás presentes en este maravilloso lugar. Y todo este homenaje, gracias a la Municipalidad Distrital de Maranura, identificado con el sacrificio de su gente que hace de Maranura un distrito mejor. A veces, 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 a veces CC por Antarctica Films Argentina